Lo que señala Andrés Manuel, no con pelos y señales, pero los datos ahí están, es hábil, quizás molestaría más al gobierno norteamericano. Pues hacer la comparación, porque en este acuerdo que señala hoy se habla de 20 mil millones de dólares, cuando la ayuda militar a Ucrania solo hasta febrero del año pasado era de 43 mil millones, el doble. Y Biden en octubre pidió 100 mil millones, 106 mil millones de dólares, cinco veces más, que también muestra las prioridades del gobierno norteamericano. Bueno, y ahorita lo que señalabas de Denise Dreser, acuérdate que también criticaban a Andrés Manuel, que porque no habla inglés, como si eso garantizara tener una visión global. Y efectivamente debemos estar orgullosos de que nuestro actual presidente es un referente para toda América Latina. Te aseguro que hasta Javier Milei está atento de lo que se dice en las mañaneras, si no es Javier Milei el entorno de Javier Milei. Pero también más sorprendente, yo he escuchado a líderes europeos, he escuchado a diputados españoles referirse a Andrés Manuel López Obrador en sesiones oficiales del Parlamento Español, haciendo referencia a cosas que dijo el presidente, a política pública del presidente. Y yo recuerdo mucho porque me tocó en vivo estar en una conferencia y me tocó compartir micrófonos con Jean-Luc Mélenchon, que fue candidato a la presidencia de Francia. Casi se quedó tantito así de pasar a la segunda vuelta para competir contra el actual presidente de Francia, Emmanuel Macron. Y bueno, Jean-Luc Mélenchon dijo, hubo un tiempo en que los latinoamericanos, sus referentes eran europeos. Gramsci, Trotsky, Lenin, etc. Y dice, pero dice ahora yo estoy en México y vine a México porque quiero saber cómo le hicieron para ganar las elecciones con 30 millones de votos y comenzar un cambio, una transformación. Esto fue por ahí del 2019, recién llegado Andrés Manuel a la presidencia y dijo, y sin romper un solo vidrio, parafraseando a Andrés Manuel, llegar ahí y dice hoy, hoy nos toca aprender. Y también me ha tocado compartir espacios con Juan Carlos Monedero, que tiene una visión semejante, es decir, no solamente Andrés Manuel es un referente en América Latina. Se habla de él en Canadá, se habla de él en Estados Unidos, les pese a la oposición, pero ya podemos decir es en toda América, pero también en Europa. No creo, no creo, no creo, no he visto, no sé, no sé si tú sepas, también en África o en Asia, pero en Medio Oriente sí, en Medio Oriente sí, porque la posición que ha fijado muy coherente en esta agresión de Israel a Gaza, o también el hecho de que los países de la OPEP, pues México llegó también a un acuerdo de bajar la producción de petróleo. Es decir, Andrés Manuel es un presidente conocido mínimo en toda América y seguido y se ve lo que está haciendo lo que dice en Europa, en Medio Oriente. Y en Asia, pues yo no excluyo, Jorge, incluso los chinos, tanto por la relación comercial que tenemos, como porque en las votaciones en la ONU, desde que ha llegado Andrés Manuel, pues se ha exhibido que se rompió con esa incondicionalidad que tú lo acabas de señalar, esa anécdota feroz de servilismo, de Vicente Fox, de come si te vas, ese servilismo se quebró. Sin embargo, Jorge, te doy la palabra. Yo observo que hay opositores en México pseudo intelectuales, que ellos creo que su proyecto de vida es ser serviles a los extranjeros. ¿Cómo la ves con esta oposición y la postura de Andrés Manuel? Ya un poco, no nada más el tema migratorio, porque el tema migratorio es uno de los aspectos de nivel internacional. Pero hay más, su posición en la guerra en Ucrania, su posición en esta guerra de Israel contra Hamas, es decir, su posición en este tipo de conflictos, y pues también sin pelos en la lengua, pues ha criticado lo que está haciendo Milley en Argentina, lo que pasó en Perú. Recordemos que salvó, pues le salvó la vida a Evo Morales en Bolivia. ¿Cómo ves en este plano más general a este Andrés Manuel como estadista de nivel internacional? Sí, fíjate que ahora que mencionas estos temas, si hacemos un recuento de las posiciones que ha tenido el gobierno mexicano a partir de la llegada del presidente López Obrador, pues se ha reivindicado uno la política, digamos, internacional, la política exterior que tenía el país durante muchos años por el país, de una soberanía, de la defensa de la soberanía, también del respeto a los demás pueblos, la no intervención, y creo que el presidente la ha llevado con bastante dignidad. Yo recuerdo cuando fueron las elecciones que terminó su periodo Donald Trump, que fueron las elecciones y que después era Joe Biden, y que él no lo felicita de forma inmediata, como hicieron muchos países que prácticamente le quemaban incienso a Biden, y recuerdo que había artículos de muchos de los opositores o de los voceros de los opositores, donde decía que prácticamente la relación entre México y Estados Unidos se había quebrado con esta falta de tacto del presidente al no felicitar a Joe Biden, al no mandar un mensaje en Twitter diciendo que era lo máximo. Incluso ponían como referente al presidente Fernández en Argentina, que era un peligro de forma inmediata, y entonces decía que cómo era posible que Andrés Manuel no siguiera lo que había hecho el gobierno de Argentina. Y pues al paso de los meses, de los años, pues hemos visto que esa no felicidad en principio no afectó la relación, y también que mostró la dignidad y que mostró también esta escapacidad que tiene Andrés Manuel López Obrador para lograr, ¿no?, sortear, dependiendo de las figuras políticas, pues en aras de un beneficio para el país. Recordemos también cómo logró con el voluble Donald Trump tener una relación bastante amigable, donde incluso el propio presidente fue a los Estados Unidos, habló en la Casa Blanca, hizo referencia a pasajes históricos de México y Estados Unidos, y pues ha sabido tener esta relación, que es una relación muy compleja con Estados Unidos, y que en realidad la oposición, y muchos de los liderazgos intelectuales de la oposición, caen en esta cuestión pro-yanqui, aspiracionista, de obediencia hacia lo que dictan en Estados Unidos, y creo que hay una política distinta ya en este país, y una política que ha tenido pues otra forma de actuar, que es la que actualmente se está dando, muy distinta a la que se tenía en los últimos 30 años, que era pues prácticamente de obediencia hacia lo que dictara quien estuviera en la Casa Blanca, o que dictara quienes eran las empresas más importantes de los Estados Unidos, y creo que aquí ha habido pues una política mucho más inteligente, que ha sabido en ciertos momentos presionar, en ciertos momentos tratar de llegar a acuerdos, en ciertos momentos también tratando y evidenciando cuáles son las cuestiones que importan al país, y no se ha callado el presidente, y creo que eso es una de las cuestiones importantes, y no es con sombrerazo, o diciendo vamos a ir en contra de los Estados Unidos, no es con una política exterior bastante capaz, y eso creo que hay que reconocerlo. Y respecto a la relación que tiene el presidente López Obrador y México con los países de América Latina, también ha habido cambios radicales en ese sentido. Y creo que el caso de Javier Milei es muy emblemático de cómo se tiene esta visión, porque tenemos que Javier Milei representa lo que sería un neoliberalismo, digamos radical, donde prácticamente está vendiendo al Estado argentino, con privatizaciones, donde tiene una filosofía autoritaria, de decir no van a salir a manifestarse, o vamos a golpearlos si se atreven a hacer tales o cuales cosas. Y yo creo que ante ese tipo de resurgimiento de estos gobiernos neoliberales, pero además de gobiernos muy autoritarios, pues sí hay que alzar la voz de cierta forma, con respeto, pero como lo ha hecho el presidente, en muchos momentos criticando políticas neoliberales, criticando políticas autoritarias, porque al final son elementos de unión entre los países de América Latina, de apostar por la libertad, de apostar por la democracia, y de apostar también por el beneficio de los pueblos de todo el continente. Y esto lo ha demostrado no solamente en los discursos, sino también en los propios hechos. Lo que se dio a la idea fue algo digno de ser recordado y digno de sentirnos orgullosos. El rescate que hizo el presidente de México, de Evo Morales, pues fue algo épico de mandar un avión, que incluso él cuenta en su más reciente libro, no el que va a salir, sino uno anterior, de cómo fue que hizo este debate de Evo Morales y también cómo recibió a los familiares del presidente de puesto en Perú y cómo ha tenido un distanimiento de la actual administración golpista en ese país, también cómo hizo un respaldo hacia el gobierno de Colombia en este proceso democrático que se dio. Entonces creo que ha seguido una cuestión de respeto hacia los gobiernos de América Latina, pero también de solidaridad con los pueblos y con los procesos democráticos que ha habido en el continente y que además el latinoamericano, América Latina, ha sufrido muchísimo de golpes de Estado, de gobiernos autoritarios, de represiones, de desapariciones y me parece que la política exterior y la visión que ha tenido México respecto a América Latina y respecto a Estados Unidos, pues ha sido la adecuada y creo que en el 2019 también el pueblo mexicano votó por tratar de dignificar a nuestro país respecto a las naciones que nos rodean, a las naciones del continente, de la política exterior, porque hay que recordar y eso es importante que durante muchísimos años la política exterior de México pues dio pena por la forma en cómo actuaba a partir de lo que Estados Unidos indicaba. Ok. Ok.